El centro educativo 18 de mayo Ya tenemos la presencia del centro educativo de abril 18 de mayo Ahí tenemos el centro educativo de abril 18 de mayo Fundado el 20 de febrero Ahí está el centro educativo de abril 18 de mayo Fundado el 20 de febrero Fundado el 20 de febrero